Buenas a todos, hoy voy a aprovechar que me han traído este NetBoot de la marca ASUS para explicar cómo se restaura fábrica, es decir, vamos a formatearlo y a reinstalar Windows, ya que los portátiles suelen tener una partición con el sistema operativo, lo que nos permite reinstalarlo de forma automática cada vez que queramos formatear el equipo, o si alguna vez tenemos algún problema a la hora de iniciar Windows. Este modelo es el A541 UA, pero este método puede ser igualmente válido para otros portátiles de ASUS, y también de otras marcas, aunque en todo caso si no os funcionase, podéis decirme en los comentarios la marca y el modelo de vuestro equipo, y os indicaré los pasos a seguir en vuestro caso concreto. Aclarado esto lo primero es llegar hasta las opciones de restauración del equipo, y para ello hay dos maneras de hacerlo. Una es ir a la pantalla de inicio de sesión, y abajo a la derecha nos da la opción de reiniciar el equipo, pero hay que hacer clic manteniendo pulsada la tecla Shift al mismo tiempo, que como ya sabéis es esta tecla que tiene una flecha hacia arriba, justo encima de la tecla control izquierdo. Y como vemos si reinicio el equipo dejando pulsada esa tecla, lo que ocurre es que llegamos a esta ventana donde tenemos las opciones de recuperación. Lo repito una vez más para que lo veáis de nuevo, hago clic en reiniciar dejando pulsada la tecla Shift para que el sistema nos lleve a esa ventana. También existe otra forma que igual os resulta más sencilla, y simplemente consiste en escribir en el buscador de Windows 10 la palabra Configuración, y abrimos esta aplicación del mismo nombre. Una vez en ella entramos donde dice Actualización y Seguridad. Ahora vamos a la opción Recuperación, que es esta de aquí. Y finalmente donde dice Inicio avanzado, hacéis clic en reiniciar ahora, y de esa forma llegaremos igualmente a las opciones de recuperación. En este punto, una cosa que también os puede ocurrir, es que no podáis iniciar Windows para realizar este proceso, en el caso de que vuestro problema sea que el sistema operativo se ha dañado. Aunque por suerte también existe otro método que podéis usar, el cual ya explicaba en el vídeo que hice sobre como iniciar el PC en modo seguro, y básicamente consiste en reiniciar el equipo varias veces, nada más nos salga la primera pantalla inicial. Voy a hacerlo con este portátil para que lo podáis ver mejor. Enciendo el equipo, y desde que sale la primera pantalla, espero un par de segundos, y dejo presionado el botón de encendido para apagarlo. Ahora lo vuelvo a encender, y nuevamente, en la primera pantalla vuelvo a presionar el botón para apagarlo. Repito el proceso una tercera vez, encendiendo el equipo para seguidamente volver a apagarlo, dejando pulsado el botón. Y si os fijáis, tras encenderlo por cuarta vez, ocurre algo diferente, ya que me sale un mensaje que dice, que se está preparando la reparación automática, y es precisamente lo que queríamos que ocurriese. Ahora aparece este mensaje de diagnosticando su PC, y como veis nos sale esta ventana en la que simplemente tenemos que hacer clic donde dice opciones avanzadas, y ya llegamos a la misma ventana que os enseñé anteriormente usando los otros métodos, por lo que todas las formas son válidas para llegar aquí. Una vez estamos en esta ventana, solo hay que entrar en esta opción que dice solucionar problemas, y al hacerlo nos sale esta otra opción que dice restablecer este equipo, que es precisamente la que nos va a permitir reinstalar el sistema. Ahora se nos dan dos posibilidades, una que dice mantener mis archivos, y esta opción lo que hace es reinstalar el sistema pero sin formatear el disco, por lo que todos vuestros archivos personales no serán borrados, siendo esta opción recomendable cuando en realidad no queríais formatear, sino que el problema era que Windows no se iniciaba correctamente. La segunda opción en cambio dice quitar todo, y esta si realiza una instalación limpia formateando el disco, para luego instalar Windows, siendo esta opción la más recomendable si realmente queréis formatear para que todo vuelva a su estado original, es decir dejar todo como estaba la primera vez que usasteis el equipo. Así que es la que voy a seleccionar yo, ya que lo que quiero es formatear, borrando todo lo que hubiera en el disco para luego instalar Windows y empezar de cero. Al seleccionar esa opción el PC se reinicia, y nos sale esta ventana con una opción que dice quitar solo mis archivos, y otra que dice limpiar unidad. La primera opción lo que hace es un formateo rápido, por lo que aunque todo el disco duro será borrado, en realidad aún sería posible recuperar los archivos usando algún programa de recuperación. Mientras que la segunda opción hace un formateo de bajo nivel, es decir sobreescribe el disco duro para que nada pueda ser recuperado, si bien esta segunda opción necesita de varias horas para completarse, y solo es recomendable si vuestra intención es vender o regalar el portátil, y antes de hacerlo queréis aseguraros de que nadie va a recuperar archivos antiguos que aún pudieran estar almacenados en el disco. Por lo que en mi caso selecciono la primera, quitar solo mis archivos, y hago clic para continuar. Ahora nos sale este mensaje que dice preparación, y tras unos segundos aparece esta ventana donde se nos indica que va a suceder exactamente al restablecer el equipo, que se resume en que el portátil volverá a su configuración inicial de fábrica. Ahora ya solo nos queda hacer clic donde dice restablecer, y a partir de aquí no hay que hacer nada más, puesto que todo el proceso es automático hasta que Windows se haya instalado. Aprovecho este momento para decir que dependiendo del equipo que tengáis, el proceso puede durar bastante, por ejemplo en mi caso fue más de una hora. Además durante varios momentos del proceso puede dar la impresión de que el equipo se ha colgado, puesto que el porcentaje de progreso se queda estancado y no avanza, aunque no os preocupéis, ya que esto es completamente normal, por lo que tened paciencia y no apaguéis el equipo. En este sentido también es muy importante que tengáis el portátil conectado a la corriente eléctrica durante todo el proceso, para aseguraros así de que no va a haber problemas si la batería se agota antes de que la instalación se haya completado. Asimismo también puede ocurrir que el equipo se reinicie alguna vez durante el proceso, o incluso que os salga un mensaje como este que me ha salido a mí, pero no os preocupéis, y dejad siempre que la instalación continúe hasta el final. Ahora estamos en la segunda parte del proceso, donde la ventana cambia y Windows ya se está instalando, aunque aún tendremos que esperar unos cuantos minutos más. Una vez se haya completado nos saldrá el mensaje de bienvenida de Windows, donde simplemente tendremos que escribir un nombre de usuario y una contraseña, además de responder a las preguntas que nos aparecen, pero ya a partir de aquí todo es muy sencillo, y en el vídeo que hice sobre cómo instalar Windows 10, veréis mejor esta parte del proceso. Escribe el nombre que desees para tu cuenta. Ahora escribe una contraseña para tu cuenta. Tras completar todas las preguntas, esperamos un poco más, y ya nos aparece el escritorio de Windows, y nuestro portátil ya ha sido restablecido a su configuración original de fábrica, es decir, todo estará igual a como estaba el día que lo comprasteis y usasteis por primera vez. Por lo que hasta aquí el vídeo, espero que esta información os haya sido útil, si es así podéis darle a like, o si tenéis cualquier duda dejarla en los comentarios, y no olvidéis suscribiros. ¡Suscríbete al canal!